En Endesa estamos convencidos de que la transición energética tiene que ser un elemento de recuperación económica en el futuro. Y en este sentido llevamos semanas trabajando en un ajuste de ese plan que si se dieran las circunstancias oportunas podríamos incluso acelerarlo buscando llegar antes a los objetivos de la lucha contra el cambio climático y a su vez impulsar la regeneración económica y de empleo en España.